Alcatraz, amorada, marcalina, mujer de Nicolás Quería que yo comiera tambores de Alcatraz Colás, Colás, Colás y Nicolás Como quererte de querer no pagué me da Pues dicen que te escucho bajito pero no importa, vamos Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí No hables nada más por cualquier Babosada porque nos Pues brincas, eh A A A ¡Ah! ¡Ah! ¿Amiga, no te oigo? ¡Patty! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Patty, no te oigo! ¡Ah! ¿Y se Y a interactuar? Vamos bien, vamos bien. Ay, miren, voy a quitar la música. Amiga, ¿no me escuchas por el juego? ¡No, amiga! ¡Qué raro! ¿Por qué será? ¿Tú sí me escuchas en el juego? Te banearon por grosera. Dicen que me banearon. ¡Ah! ¿Por qué si no no escucharías a mí? Es que yo no te escucho en el juego, tú a mí tampoco. Bueno, pero podemos hablar por disco entonces. Pues sí, mejor, sí, sí, sí. A ver. ¡Ah! Ya subí, pendeja. Ahí va. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No! Está tonto. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Viva! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mírame! ¡Oh! ¡Viva! ¡Ah! ¡Viva! ¡No! ¡Ay! ¡Viva! 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 Mira nada más hasta donde ya llegué. ¡Ah! ¡Guau! ¡Culo! ¡Ah! 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 ¡Culo! ¡Viva! ¡Puta madre que digo! ¿Este guapo de aquí? ¡Yes! ¡Yes! ¡No! ¿Por qué no estoy haciendo nada? ¡Ay! ¡Yes! 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 ¡Compa contigo que necesite a mi! ¡YES! 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 ¡Ah! 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 Gente, a ver Si preguntan por qué estamos como estúpidas Gritando No estamos mal de nuestra cabeza Es porque cada que hablamos Brincamos, o sea, no hay otra manera de brincar ¿Ok? Gracias, viva 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 Esperame, creo que llegó mi comida No, Molly, estoy estén desde el inicio ¿Cómo le hago para ir conmigo? No No me puedo ir con Molly Amiga Te regreso hasta el principio Espérame, voy por mi comida Voy a tentar de quedarme aquí A ver, yo voy para allá Go, 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 go Go, 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 go Espérenme Go, 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 go Blackpink en tu área Go, 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 go Kyle, gracias por los 21 meses Bue 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 Llegué Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Yo te esperé, ve Imaginen de verseles el calor de tu mireve Ciel brilla de tu voz Ciel brilla de tu voz Ay, llegué Muerte de miede Implorende le pedí el cielo Que te deje llegar lejes Mucho más que llegue Viva Llegué muy rápido Miau Viva Llegamos muy rápido Viva, 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 viva Increíble Pues se imaginan a Nezumi Jugando esto Wey, es que Nezumi tiene que arreglar su PC No es posible que no pueda jugar Roblox Vete a la verga Saben también por huevona Yo le dije a Nezumi Que intentara vagarse Roblox Desde Windows Me ve bien pendeja cada vez que hablo saltando Pero es que así es el juego Y yo siento que si Nezumi baja El Roblox desde Windows Ahí sí le va a correr el juego Pero pues la vieja no quiere No le... No se lincha el huevo Por hueona Amiga, ya vine Allí llegaste Obvio No, te caíste otra vez Espindija Amiga, pero es que no entiendo No entiendo No entiendo No, no, no No Amiga, me caí Amiga, te mando un besote Espero que tu recuperación sea pronta Te mando un beso Guau 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 gu Ay, Molina, es una pendeja Pero si tú ya te caíste Y dos veces, estúpida Pero me caí más adelante Donde está el más alto Pendeja Pendeja Onichan Guantanamera Onichan Si pasé con el Onichan Guantanamera ¿Ya pasaste toda esa parte? No, apenas wey ¡Bue! ¡Bue! Ya la pasé, amiga, ya la pasé Punto de control alcanzado, mira ¡Bien! Ahí está la bolivra Pero mirada, yo te quiero ver qué es lo que gritas Vas ¡Bien! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Llegamos, amiga! ¡Viva! 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 Guarda, 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 amiga Porque no voy a hacer las balas Que nos caigan otra vez ¡Viva! ¿Oye, no iba a jugar Capri? ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva la virgán! ¡Ah! ¿Cómo puedes? ¡Oh, oh, oh! Amiga, algo más fuerte ¿Qué estoy haciendo? ¡ΕP! Es que cuando hablas Como que brinca después Tienes que... ¡Pati! ¡Puta tosca de mierda! ¡Mendeja, qué hice! ¡Pues me empujaste! ¡Yo no estaba avanzando! ¡Pati, puta! ¡Ah, puta, puta! ¡Pati! ¡Ya! ¡Mira, mira! ¿Ves que te pueden empujar? ¡Me voy a matar con tu papá! ¡No! ¡Papá! 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 ¡No! ¡Aunque ya has pensado! ¡Hay un rayo, amiga! ¡No lo vi! ¡Mira, amiga, me caí! ¡Culo así no! ¡Ay! ¡Bua! ¡Bue! 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 ¡No! ¡Te dije que había un rayo! ¡Pero es que yo ya había pasado por ahí! ¡Puta silla que traigo tosca! ¡Oh! ¡Miau! ¡Buah! ¡Miau! 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 Oye, ¿y a qué hora vas a paso por ahí? ¡Miau! O sea, el rayo, ¿cómo lo evito? ¡Pues no hables, pendeja! ¡Ah! 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 ¡Miau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya pasé, amiga! ¡Uuuu! ¡No puedo! ¡Te espero, amiga! ¡Ay, soy muy intrépida! ¡Mientras voy a poner música normal! ¡Miau! ¡Ah! ¡Voy a poner música normal! Espérame tanto. ¿Qué quieren que ponga, chicos? ¿Qué quieren que ponga? ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué quieren que ponga? ¡Miau! Esto está bien, ¿no? ¡Miau! ¡Ah! ¡No puedo pasar esta parte, güey! ¡Es que no digas miau, pendeja! Porque miau no te sube tanto. Tienes que decir, no sé. ¡Guau! ¡Uy! No mames, con el guagrit subes un chico, mira. ¡Guau! 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 ¡Bienvenido, Christopher! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Guau! ¿Ya vieron cómo llegué? ¡A la virga! ¡Brinco muchísimo cuando hablo normal! ¡Mi voz es escandalosa! ¡Tú puedes, amiga! ¡Brinco por ti! ¡Viva! 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 ¡Amiga, no te oigo! ¡Pérame, amiga! ¡Pérame poquito! ¡Pérame poquito! ¡Usted es muy bullosa! ¡Ay, mira! ¡Basta! ¡Sí! ¡Yo lo sé! ¡Pero no me lo tienes que decir, estúpido! ¡El juego me lo está diciendo! ¿Los puntos amarillos se agarran? ¿Verdad que pareciera que sí? Pero creo que no. Creo que solo son decoración del mapa. Como lucecitas o luciérnagas. ¡Hey, hey, hey! Dice, nada más me fui una semana y ahora tienes los pelos de elote quemados. ¿Cómo que ha quemado, idiota? ¿Cómo que ha quemado, idiota? ¿Qué? 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 ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Eso! ¡Amiga! Ahí brinca la cosa esa grande encima y de ahí vas de uno tras otro. ¡Moli es puta! ¡Moli es puta! ¡Acá, estúpida! ¡Amiga, no te caigas aquí, eh! A ver. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Guau! 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 ¡No! ¡Ay, pero no te mueres aquí, amiga! ¡Al menos hay escaleras! ¡Guau! 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 ¡Oye! ¡Pincha puta! ¡Mue! 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 Amiga, ¿verás un whistle note? A ver cómo te detecta. Prefiero valorar planeta. ¡Puta madre! De todo pinche juego se quejan a la verga, pinche gente quejumbrosa de mierda, la verga, me caga a la puta madre, pinche verga. Mira, nada más porque también insultando gente me detecta esta puta madre. ¡Patty! ¡Patty! ¡Brinca! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Ah! Oigan, ¿no les está gustando el juego? ¡Yo me lo estoy pasando increíble! Igual nada más va a ser un ratito en lo que llega Capri. ¡Bue! 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 Y gracias a los que están siguiendo el canal. ¡Ah! ¡Bue! 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 Igual ahorita vamos a jugar el de vestirnos, gente, tranquilos. Esto es solo en lo que llega Capri. ¡Bue! 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 ¿Eres pendeja o qué? ¡Bue! ¡Bue! Y ahora sí. Amiga, aquí grita Bué, pero con muchas ganas Bué Mira ¿Y ahora? Ah, para acá Mira, el tono agudo así Fuck Amiga, no te caes Fuck Fuck Ya Uy, este va a estar difícil, eh A la virga Oye, amiga, yo creo que esa flecha es engañosa, eh Porque yo veo camino por acá Yo creo, será Lo intentamos por ahí Como tú quieras Ah, yo creo que sí somos extremas Pero amiga, te tienes que echar un grito mamalón A ver Primero, qué pendeja eres, eh Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Si no puede Si puede, mira Bué Bué Tu puedes Haz como link, amigas Yo así pasé mi amor Uy, esta esta difícil Y que tu puedas cuidar lo que tu quieras No les hagas caso a estas zapas Crista 64 bananicia Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Gracias por el rey Chef en proceso Bienvenidos a los que vieron De parte de Chef en proceso Bienvenidos, bienvenidos ¿Cómo están? Estamos jugando Una, una, un juego Donde tenemos que hablar para poder saltar Miren como pueden Viva, viva Te caíste, pendeja Viva Y miren, como llegaron personas que vienen de Chef Entonces eso Vamos a gritar cosas de comida Ah ¿Qué es, obadotas? Ah Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Arila Huevos Mi canción Amiga, ya llegué ¿Cómo, virgas, te caíste? Eh, pues por pendeja, güey Este, ¿cómo qué más? Eh, huevos Huevos Leche Pastel Ay Pastel ¿Cómo se llama el juego, amiga? No me acuerdo Yo les dije, ¿no? Salchicha Amiga, ¿le paso el, el, el El link a la gente que quiera entrar? Sí, sí, sí Perrito Manda el link al que quiera entrar Para ver aquí a las personas brincar Igual ya vamos muy adelantadas No creo que nos Adelante la gente Estamos hablando de comida, obvio Listo, amiga Empanadas de carne Carne Salchicha ¿Puedo? Sí, todos pueden Ahorita voy a mandar el link Lo puse yo No mames Aquí tenemos que hacer Como personaje de anime Mira Gua 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 Me lleva a la virga No mames Te dije que era difícil, amiga Ahí es donde yo me caí Gua 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 Ya escuché voces, amiga. Ya se metieron par. Hola, Oni. Gracias por los dos. Por el rate. Gracias. Por los dos. Les va a poner... Así está para ti. ¡Bue! Así está Crystal Molly. ¡Chicos! A mí nada más me pone esa mamada. ¡Bue! Vale, gracias. ¡Bue! Únense con ese link, chicos. ¡Bue! 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 ¡Por fin! ¡Chukume! ¡Gurare care kakera! ¡Ka! ¡Ka ki! ¡Ka ki 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 ki! ¡Ga! ¡Ka ke gurumashoo! ¡Bue! 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 ¡Aaah! ¡Ka! ¡Kaқ! ¡Hajinna! ¡Hanatanaoja! ¡Gwá! ¡Gwá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bue! ¡Bue! ¡Va! ¡Ka ke gurumashoo! ¡Kuloo! ¡Kuloo! ¡Guevos! ¡Kuloo! ¡Guevos! ¡Kuloo! Oye, culo Brincas muy alto Mira Gracias Saludos ¡Guau! 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 ¡Culo! ¡Prepucio! ¡Es magma! ¡Prepucio! ¡Guau! ¡Vos de Molly! ¡Viva! ¡Es magma! ¡Es magma! ¡Es magma! ¡Es magma! ¡Culo! ¡Punto de control alcanzado! ¡Hola, Dani! Saludos ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau guau 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 guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Pene! ¡Hula! ¡No! Me caí ¿Te caíste? ¡Ah! ¡Es que es hielo esto! No No sé ¡Pene! ¡N! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es hielo! ¡Sí! ¡Es como hielo! ¡Pene! ¡Pene! ¡Me caí! ¡Piis! 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 ¡Ah! ¡La vida está horrible! ¡Guau! ¡Sí es maloso! ¡Guau! ¡Cuquita! ¡Guau! ¡Cuquita! 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 ¡Cuca! ¡Cuca! ¡Guau! ¡Goku! ¡Hemon! ¡Goku! ¡Matrix! ¡Goku! ¡Matrix! ¡Triz! ¡Goku! ¡Triz! ¡Goku! ¡Goku! ¡Kristal Molly! ¡Ah! ¡Gracias, honey! ¡Por los beats! ¡Guau! ¡Guapata! ¡Ya se matan! ¡Guau! 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 ¡Amiga! ¡Esta tira! ¡Esta tira! ¡Vete a la verga! ¡Guau! 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 A mí me pusieron un... Un opening de Naruto, no puedo no pasar A mí me pusieron la de Love Yourself de Justin Bieber Love Yourself Love ¡Ah! Se cayó No hablé antes Soy pendeja, güey ¡Viva! No mames Enfrente de mí Lo escuché diciendo ¡No mames! ¡No mames! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, amiga! ¡Pasé esta! ¡Bien difícil, amiga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Uriel! 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 Así me gritaba mi mamá Amiga, no sé cómo pasarlo delgadito Está muy difícil Amiga, el opening me dio poder Ya llegué ¿Qué dice? ¡Potencial! A ver ¡Potenciador! No No quiero comprar No pueden pasar, pendejas Soy muy buena Oigan Y si le pongo un plátano A Paty aquí Para cuando esté pasando Le lleves su puta madre ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Logré pasar esa parte! Amiga, por la parte de abajito Es más fácil O sea, viendo hacia la derecha ¡Tú puedes! ¡Estoy ahí viéndote, amiga! ¡Es que hay un cuadro! ¡Poli me lleva a la verga! ¡Tú puedes, amiga! ¡Tú puedes, amiga! ¿Qué le pasó? A ver, otra vez Aquí no puedo hablar Amiga, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Qué estoy pasando? Voy a comprar más robots Para comprar más plátanos Mucho más allá Recuerda la última vez Moulin Rouge ¡Gracias, Mad Max! Hola, Mally, bella de mi vida Esta es la primera vez Que te dono Aproveche que es mi cumpleaños Y quería ver si podías ¡Ay, Mad Max! ¡Feliz cumpleaños! Pásatela muy bonito ¡Qué lindo! Muchas gracias Te estafaron, bebé Krista 64 Krista 64 Krista 64 Krickonin ¡Ya pasó! ¡Pinche ¡Volatano de mierda! ¡Lo lograste! Llegué contigo Pero me resbalé ahí, güey Es que era puta silla de ruedas, güey No mames No mames ¿Te caíste? ¿No? ¿Tú puedes, amiga? Mira, ahí viene uno ¡Se llama solitario! ¿Qué pasó? Nada Me voy a joder ¡No es drogado! ¡Suscríbete! ¡Ya me la estoy pasando increíble! ¡Estoy haciendo MG! ¡Una vez más! ¡Amiga, tú puedes! ¡Ya casi llegas! Ahorita que venga Voy a poner otro Porque son este ¡Son temporales, gente! Tienes que hacer como Cristina Aguilera, amiga Cuando vea que vienen Lo voy a poner ¡Se me olvida que sí! ¡Puta! ¡La mano, Molly! ¡Qué mano! ¡Qué mano! Llegué a esta parte A ver ¡Waah! 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 ¡Me he dejado un plátano! ¡Mira cómo se cae el que viene! ¡Mira cómo se cae! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira, se llegó! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Gracias, Fancy, por los bits! ¡Ay! ¡Herramienta de Dios! Una herramienta Godkhan por tiempo limitado Utiliza la para lanzar jugadores Fuera del mapa ¡Ese! Es que no tenemos ahorita editor, amigo Por eso En el último pendejo Kongo Espérame, mira, amiga ¿Qué haces, Molly? ¿Qué haces, Molly? Uy, quería ponerle un puto plátano Pero no cargó esta mierda ¿Qué haces, Molly? Volaré Viva ¿Qué haces, Molly? Ay, le gasté un plátano, culera Por puta Gracias, Mad Max Gracias Viva Eso te pasa por puta Gracias, Mad Max Canta la del Titanic, amiga Canta A ver si el bueh me funciona ¡Bueh! 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 ¡Había un hoyo ahí! ¡Ay, no, mami! ¡No lo vi! ¡Me valió verga! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Bue! 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 ¡Oh! ¡Bue! 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 ¡Ah, mía, pues me morí! Eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, me hicieron a mí lo mismo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Bue! ¡Ahhh! Espere, ahorita compro más Robux ¡Me da en la orilla de la silla de ruedas! ¡Me lleva a la verga! ¡Dios! ¡Puta! ¡Puta! Digo, no, no puedo decir esas palabras aquí Sí es cierto, olvídalo, perdón ¡Ah! ¡Wa! ¡Wa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wa! 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 La otra mano, a ver ¿Qué? ¿Pero qué haces esta? Oiga, ya no me alcanza ¡No mamen! ¡Bee! Espéreme ¡Bee! ¡Bue! ¡Bue! ¡Hijo de tu puta madre me quiere tirar este mierda! ¡Bue! 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 Oye, Roblox es bien cariño, hijo de su puta madre Le voy a poner mejor un platanito ¡Bue! ¡Alguien! ¡Puta! ¡Culero! ¿Te caíste? No, amiga La de abajo Una herramienta de Profeta Usada para sacarle a los jugadores del mapa ¡Bue! ¡Ahhh! ¡Bue! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Bue! ¡Bue! ¡Bue, el jungla enemigo! ¡Bue! ¡Bue! ¡Bofetada! ¡Bue! ¡Bue, jefe profeta! Ahorita, ahorita Porque es que Paty ya lleva mucho tiempo sufriendo ahí ¡Tú puedes, amiga! Ahorita compro más, ahorita compro más Oye, ¿se supone que pasamos el link para que entre todos los que quieran y nada más ya estos dos van bien? ¿O nada más se puede de cuatro? Es que no llegan Es ilimitada, no, no es ilimitada ¡Bue! 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 Está lleno el... ¡No mames, Paty! Pero, a ver, dicen que está lleno el servidor, pero yo no veo a nadie ¡Ah, aquí están las personas que están, pero no llegan! ¡Es verdad! ¡Bue! 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 ¡Estoy pensando en hacerme el procedimiento CO2 en el pito para la cicatriz galafimosis! ¡Ah! Como tú eres experta en procedimientos y fimosis necesitarán tu opinión ¡Qué verga! Yo no tenía fimosis y yo no me hice nada en el pito ¡Estoy tocando fondo! ¡Puta! A ver, voy a sacar a... Voy a sacar a los que vayan en el uno porque no pasan Vale, a Mayonesa y a Tomás Para los otros que tengan oportunidad de salir Mayonesa, lo siento ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca, gente? Ah, no se puede, dicen ¡Tú puedes, Paty! Ahí viene uno más hasta atrás Ya lo vi si hay más gente ¡Denúncialos! ¡No, no, no! A ver, voy a mientras comprar más Robux para ir empujando a la gente Llegué ¡Me cago! ¿Cómo gritan estos? ¡Puta! ¡Puta! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda, Puli? ¡Ay, una mano, amiga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una compra! ¡No! ¡Ay, es que no tengo dinero! ¡Qué triste! Te caíste por mensa ¡No, Molly! Vas a tener que... ¡Toda mensa! ¡Ah! Amiga, cuidado, se desaparecen, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Plata, ti! ¡Gracias! ¡Wow! 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 ¡No mames! ¡Pero desaparece, pero no te caes así! ¡Wow! ¡Sí, amiga! ¡Ah, tiene que ser rápida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viva! ¡Es una pinche culera, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Gracias, Fresita! ¡Ah! 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 ¡Guá! ¡Ah! 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 Está difícil esta parte Si Soy Cowie, ah perdóname Es que siempre leo la parte más fácil de decir de un hombre Si digo ña Ah si con ña si jala Ña 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 Bienvenido, bienvenido Y Molly, ya llegó No puedo Gua 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 Este pobrecito tiene queriendo llegar una hora Pobre solitario Tiene una hora queriendo llegar Yo también Y la Molly le tiró con las manos, pinche vieja A ver, en lo que llegas voy a ver si puedo comprar Robux Amiga, sí Órale la verga No me hables A ver, a ver, voy a ver si ella me deja cumplir A ver, a ver, voy a ver si ella me deja cumplir Eres bien manca para los juegos Crispa 64 Criconin Gua 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 No Es que no brinca Gua Ay Dios, tengo que meter una tarjeta wey, que hueva Gay 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 Amiga, no puedo llegar Amiga, tú puedes Gay 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 Tienes que gritar GAY 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 No voy a hacer esto que llevo procrastinando mucho tiempo Voy a poner mi tarjeta de nuevo en Robux Oh 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 Ay, por fin Espérame, amiga, espérame Estoy poniendo mi tarjeta en Robux GAY 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 AHHH jamais 俺 ҉ ¡Buee! ¡Casi me caigo! ¡Buee! ¡Ay, por fin, amiga! ¡Por fin! ¡Ay, bienvenidos a los pollitos que están llegando! Si ven que estoy gritando como estúpida es porque este juego brinca cuando hablas y entre más gritas... Ay, no sé, amiga. Me rechazan mi tarjeta, la verdad. Estoy harta. Ya no voy a comprar nada nunca más. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Pero por qué no me deja ya cancelar la compra? ¡Ay! Oigan, tenemos que llegar hasta allá y estos se borran, ¿eh? No mames, va a estar bien difícil. A ver, tú primero. No, yo ya lo intenté. Ah, también llegaron aquí pollitos. Bienvenidos, chicos. A ver, voy a intentarlo. No brinquen. ¡Ay! ¡Qué perra! ¡Buee! ¿No saltó? ¡Buee! ¡Buee! Soy fan Oli. ¡Buee! ¡Buee! Amoli, ¿tú sí saltaste? ¿O sea, sí gritaste? Sí, amiga. ¡Buee! ¡Viva! ¡La virga! ¡Qué difícil! Espérame. ¡Ay, está bien difícil! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a los que van llegando. Gracias por sus solos. ¡Thank you! ¡No, amiga! ¡Al final! ¡No mames! No, Poli. No quiero volver a pasar por esta pesadilla. ¡Gay! ¡Gay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lesbiana! ¡Rivers! ¡Lesbiana! ¡Rivers! ¡Cállate! ¡Lesbiana! Mira, así salte muy alto. ¡Cállate! ¡Bole! ¡Lesbiana! No te quejes ¡Lesbiana! ¡Rivers! ¿Cómo que River es lesbiana? Uy, no te sorprendería Oigan, ya se les fue ¿Cuánto tiempo se va a ir de vacaciones esta hija de su puta madre? ¡Bienvenidos, pollitos! ¡Hola, Coneco! ¡Ah, me vas a reportar! ¡Cállate! ¡Viva! ¡Ah, está el lunes! ¡Ah, qué perra! ¿Y a dónde se va la culera esta? ¡Amiga, tú puedes! ¡Párale! Oye, ¿a qué hora se conecta la pendeja de Capri, su puta madre? ¿Saben a dónde se fue? A Marbella A la playa Esas culeras nunca invitan a dónde se van, ¿eh? Se va a una playa con las chancludas ¡Cállate! No te quejes No te quejes tú tampoco Seguramente se va a una isla nudista de mujeres Para darse un taco de ojo ¡Órale! ¡Me quieres tirar! ¡Amiga, tú puedes! ¿Por dónde vas, amiga? ¿A ti? Perdón, amiga Ya casi llego ¡Bue! Ya llegué A ver ¡Amiga, tú puedes! ¡Tú puedes! Confío en ti Solo pasa rápido, rápido, rápido Que te valga verga y grita ¡Ay, ay, ay! ¡Bue! 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 ¡Bien, pati! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! Se murió mi amiga Amiga, no puedo ¡Bue! ¡Tendré que molestar homosexuales! ¡Bue! Es que como estorba esta hamburguesa ¡Bue! 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 Tendré que molestar homosexuales! ¡Bue! 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 Grita todo O sea, no es que se grita Ese es el truco ¡Bue! 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 ¡Ay, qué perra soy, eh! ¡Bue! ¡Viva! ¡Bue! ¡Amiga, tú puedes! ¡Bue! 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 Oiga, no, pues es que también está complicado No es tan fácil el juego como se ve ¡Bue! 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 Dice, se va a quedar Dafónica la Patti No, las dos Mañana vamos a decir Chicos, no podemos hacer strip ¡Bue! ¡Bue! Estamos malitas ¡Bue! ¡Pasaste! ¡Bien, amiga! Este es tu momento, DAS Mira, aquí dicen que tengo que gritar y no dejar de gritar ¿Es eso? Pues sí, yo paso así como que ¡Ay, ay, ay, ay! Y vas calculando los gritos Los brincos, pues A ver ¡Bien, amiga! ¡Tú puedes! ¡Ay, bien, Patti! ¡Qué perra! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡No, buen problema! ¡Qué perra! Ahora pasa ya, amiga ¡Vamos! A ver ¡Puta! ¡Vete a la verga! ¡Guau! ¡Guau! ¡Viva! ¡Guau! ¡Viva! ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡Ah! Oh! ¡Ah! ¿Qué hay eso? ¡Oh! 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 Van a ser el bebé Amiga, pasé A la primera, eh Amiga, después de este Nos vamos al Dress Twin Press ¿Va? Sí Ahorita que venga uno por aquí Le voy a hacer La libertad Momento es de pelear ¿Sí? Bueno, haces tú el servidor Viva Haces tú el servidor Ahora compro Robux Para que se veta la gente Mira, compré Robux En lo que yo veo Como me acepta mi tarjeta El puto Robux Ya ni me va a costar Pero hay que reír No tiene este turno Voy a comprar más Robux Según yo ¡Qué increíble ser un niño Y comprar muchos Robux! Robux La diversión En un año Se está en solitaria Como lo habitual La bella luz de luna Te acompañará Jalaremos ¡Gracias!